Uno de los rubros tiene que ver con vigilancia, tiene que ver con limpieza, y este informe apunta precisamente a ese gran sector de nuestra población. Escuchemos. En el Perú rige desde 2015 el decreto legislativo 1213 que regula los servicios de vigilancia privada en el país, pero esta norma no incluye a aquellas personas que trabajan como cuidadores de calles, urbanizaciones o edificios, los coloquialmente llamados huachimanes. Como no existe un marco legal específico sobre los derechos de estos vigilantes, sus condiciones laborales dependen mucho de las juntas de propietarios o de vecinos que los contratan. Así lo describe el laboralista Javier Doloriel. Muchos de ellos trabajan para los vecinos que se organizan y están en una calle, o sea, están en una calle y los vecinos le pagan directamente, y otros que trabajan en edificios que no se han constituido como junta de propietarios y no tienen planilla. Hay mucha informalidad en la prestación de este servicio. Y en este estado de emergencia, ¿cuál es el criterio laboral que protege a los vigilantes? La abogada laboralista Sara Campos nos lo explica. En esta coyuntura actual, lo que corresponde es que las personas permanecen en cuarentena en su casa, como tendría que ser, y los vecinos, si es que no están formando su una junta de propietarios, seguir pagándole los abuelos con regularidad. Y luego ver la forma de recuperación de esas horas dejadas de laborar. Cuando en un edificio se constituye una junta de propietarios, el régimen que debe aplicar al vigilante es el de ocho horas diarias de trabajo, un descanso por semana o feriado, y vacaciones de quince días. En caso de no existir una junta de propietarios formalizada, los vecinos deberían reconocerle todos los beneficios laborales del régimen común, es decir, CTS, gratificaciones y vacaciones completas, además de indemnización en caso de despido. Los vigilantes tienen derecho a todos los beneficios, pero son los pocos. Aquí en este caso cunde la informalidad. Y en el caso de los vigilantes de las calles, por ejemplo, que les pagan los vecinos, ahí no hay protección social, no hay beneficios laborales, sin pago mensual que reciben esas personas. Entonces el régimen que les correspondería sería el régimen laboral de la actividad privada, pero es la excepción a la gran masa de trabajadores que laboran de manera desprotegida. Los vigilantes no están obligados a guardar cuarentena en su centro de trabajo y sus empleadores deberían aceptarle una licencia con goce, como lo dispuso el Ministerio de Trabajo en este contexto de emergencia sanitaria.